Pues el día de hoy estamos muy contentos porque iniciamos una mesa de debates que la tendremos los miércoles con los representantes de los candidatos, bueno de las candidatas y el candidato a la presidencia de la república y le agradezco mucho que esté con nosotros Rubén Moreira que es coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y coordinador territorial de la campaña de Xochitl Galvez. ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido. Me queda muy lejos pero ya verá que después vamos a agarrar un poquito de más confianza y vamos a agarrarnos. No, bueno ellos se van a agarrar, yo no tengo vela en el entierro. Está con nosotros también Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de la campaña de Claudia Sheinbaum. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Gusto en verte también y Juan Ignacio Gutiérrez que es coordinador político de la campaña de Jorge Álvarez Mañez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, el tema que habíamos platicado el día de hoy precisamente vamos a tener aquí un espacio de dos minutos primero para cada uno, después un minuto y medio para sus conclusiones y una conclusión final fue si este diagnóstico que se hizo por parte de la Comisión del Episcopado Mexicano es un diagnóstico real de lo que está sucediendo en el país, si estos compromisos o este compromiso que se firmó por la paz es un compromiso que está dentro de lo que está sucediendo en el país. ¿Tú qué opinas, mi querido Rubén? Bueno, la conferencia del Episcopado Mexicano toma en consideración un análisis que realiza la Compañía de Jesús a partir de aquel homicidio que se da en Cerakáhuay. La Iglesia responde con una gran reflexión, más de 20 mil personas participan y nos dan un documento en el cual se hace una reflexión, primero un diagnóstico y una serie de propuestas de lo que hoy está viviendo nuestro país, que es una gran, gran violencia. Y luego se le pide a quienes contienden manifestarse a favor o en contra de ese documento y firmar los compromisos que están ahí, que van desde combatir al crimen, porque ahí lo dice, hasta proteger las elecciones y obviamente fortalecer el tejido social. Ahora, todavía tienes un poco de tiempo, mi querido Rubén. Tenemos un minuto 10, te guardo lo que falta. Órale. ¿Te parece? Está bien. Te dije, Juan Gutiérrez, perdóname. No, te preocupes, no te preocupes. Estamos muy mal, Juan Zavala. También cuéntanos un poquito de qué es lo que opinas también de este diagnóstico. ¿Es un diagnóstico correcto, no es correcto? Si se hace por parte de la Compañía de Jesús y esta participación, entonces, ¿refleja un poco de lo que es nuestro país en materia de violencia? Sí, mira, Paco, yo creo que sí, sin duda. Nosotros hemos dicho que esta elección se trata de una diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Y creo que parte de la nueva manera de hacer política es no estar peleado con la realidad y con la cotidianidad que viven cientos de miles de ciudadanas y de ciudadanos, de niñas, niños, de jóvenes en el país. Y creo que este diagnóstico que va efectivamente desde combatir el crimen organizado hasta los temas de justicia cívica y justicia cotidiana, pues retrata el horror, el horror que está viviendo este país, que no lo podemos negar. Pero que tampoco podemos pretender como si en el pasado hubiéramos estado en una especie de paraíso y esto hubiera empezado hace muy poco tiempo. Es un problema que ya lleva más de una década y creo que si queremos empezar a construir el México nuevo, que es lo que estamos haciendo desde Movimiento Ciudadano y particularmente la candidatura de Jorge Álvarez Maínez, pues esto por supuesto que pasa por reconocer esa realidad. Por eso yo celebro el diagnóstico que se hizo, la convocatoria que se hizo y nosotros vamos a seguir insistiendo que la principal reforma que le hace falta a este país es una de justicia, de orden para traer paz. Gerardo, dice Juan que refleja el horror que hay en el país. Bueno, yo no tengo esa impresión. Hay un tema que no se comenta, que es el hecho de la participación política de la jerarquía católica, que está prohibida constitucionalmente. Somos un Estado laico, hay un planteamiento, ha habido guerras por la participación de la Iglesia, siempre en contra de las mejores causas y luchas del pueblo. Pero sería políticamente también una equivocación no acudir al llamado y no entrar a la discusión de fondo. Y en la discusión de fondo yo creo que se le regatea a nuestro gobierno y al compañero presidente los avances que ha habido. Yo no diría que hemos logrado la pacificación del país, eso sería necio, sería ocioso. Pero los datos no mienten, ahí traigo todas las estadísticas que por cierto tuvimos acceso a ellas en una reunión que hubo en la Jornada de Coordinación Política en un muy buen ambiente. porque en las reuniones cerradas la oposición asume una posición de responsabilidad y de compromiso para que todos juntos resolvamos los temas de seguridad. En el debate público es diferente, hay una utilización. Yo sostengo que se quiere plantear que hay violencia, que no hay condiciones para la elección, caminando hacia la anulidad de la elección. Y me parece una irresponsabilidad porque la gente va a decidir con su voto y me parece que todos debemos hacer para que esto sea así. Eso no quita que hay también que atender. Hay una comisión de la Cámara que no ha vuelto a sesionar, pero está por tomar los temas de mejorar las condiciones de algunas zonas donde efectivamente es muy riesgoso participar electoralmente. Ahora Rubén, entonces dice Gerardo que esto es una estrategia, que puede ser una estrategia para ir caminando hacia la anulidad de la elección. Yo creo que hay zonas del país que son muy difíciles de caminar, que el crimen organizado se está apoderando de territorios. Ayer el Instituto Electoral allá en Chiapas nos señala más de 200 secciones electorales, que son más de 600 casillas, en las cuales hay alto riesgo. Yo creo que el Estado mexicano tiene que actuar, y ahí van los gobernadores también y las gobernadoras, para generar condiciones de hacer política. En Marabatío ya decidió el crimen, cuando menos quién no va a ser candidato. Pero hay otras zonas donde el problema es igual. Yo creo que usted sí está en riesgo, ahí refiero un poco con Gerardo, sí está en riesgo la democracia mexicana. Ayer tuvimos un incidente terrible en Guadalajara, secuestro de un periodista, y esto obviamente afecta a la democracia mexicana. Creo que se tiene que asumir que hay entidades federativas donde el crimen organizado controla las actividades económicas, y que la experiencia que hay es que luego pasan a querer controlar las actividades del gobierno. Pero no pondría en riesgo toda la elección. En esa línea están, ya lo dijo, en esa línea están. ¿Por qué van a perder? Yo te puedo decir una cosa, en una elección apretada como va a ser, sí se pone en riesgo la elección. Pero además no lo haces eso, es el hecho de que tú no puedes ir a votar, y ahí está la sentencia de Michoacán. Ahora, Juan, ¿tú crees que va a ser una elección apretada, como dice Rubén? Yo creo, bueno, yo creo que sí se va a apretar. Creo que nosotros, por supuesto, que creemos que esta elección no es lo que está pasando ahorita. Obviamente las candidatas de la vieja política llevan más de un año ya en campaña, mucho antes de que la Constitución dijera que se puede iniciar campaña electoral. Por eso la gente está aburrida, está hasta la madre de estas campañas simuladas desde hace mucho tiempo. Nosotros iniciamos campaña como lo marca la Constitución, y por eso creemos que ahora que la gente empiece a conocer las propuestas de Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, nos va a dar el voto de confianza, y que esta elección, por supuesto, que se va a empezar a cerrar. Y nos parece que claramente hay zonas del país que nos preocupan, con las que hemos trabajado con el Instituto Nacional Electoral, y donde se tiene que poner especial atención para que los ciudadanos puedan salir y para que los candidatos se sientan en libertad. ¿Tú sí la ves apretada, Gerardo? 30 puntos de diferencia, está apretadísima. 20 puntos de diferencia, o sea, que me digan en qué encuesta. No había ni empezado. En qué encuesta están cercanos ni 20 puntos. Es lo que ya dije, yo lo adelanté. Van a perder y quieren que se anule la elección y quieren deslegitimarla. Está bien una delegación de la OEA que es golpista, como se ha acreditado en toda América Latina, la más grande que hayan acreditado en la historia de las elecciones. Entonces, son patrañas. A ver, en 94 mataron al candidato a la presidencia del PRI. Sí, sí, eso no es un problema grandecito. Y nadie dijo, está en riesgo. Había emergido el zapatismo, había zonas donde no se pudo hacer la elección. Claro que hay algunas zonas con dificultad, pero de esto es decir, son estados, está en riesgo la elección, no hay condiciones. Eso están generando esa impresión. Todas las legislaciones, seis o siete semanas, nargo presidente, nargo candidata, traen a la marquesa de la casa fuerte, súbdita de la corona española, súbdita de la corona española. Nosotros somos ciudadanos plenos. Y con el mismo discurso, con la misma descalificación, los datos no mienten. Hay un trabajo ya, inclusive del INE, para las zonas donde hay dificultad. Se tomen mecanismos de protección a candidatos y candidatas. Y no dudo, o sea, sería necio, insisto, negar que hay zonas con dificultad. Pero de ahí a que la elección esté en riesgo, hay un mar de distancia. Les vamos a ganar, están poniendo pretextos si quieren descalificar la elección. Edomex es el mejor ejemplo de encuestas amañadas. Esos 20, 30 puntos que decían terminaron en ocho. Nada más que se empujó tanto las encuestas que obviamente tiene un efecto en los electores. Entonces, eso de que si está resuelta la elección, yo no lo comparto. Si no, no veríamos al presidente intervenir en el proceso electoral. Un día sí, yo de otro día también. También es fácil. Todos los días lo hacen. Pero otro lado, nada más para terminar. No es una parte pequeña del país. Te puedo decir un sinnúmero de estados donde la violencia es dueño del territorio. 181 muertos por cada 100 mil personas en Colima. ¿Tú crees que va a haber elecciones ahí? No, hombre, van a desarrasar el narcotráfico. Veamos toda la costa del Pacífico. Yo creo que tenemos que reconocerlo, como lo está viendo todo el mundo. No solamente es esta diputada española, también es la Internacional Socialista, 180 partidos. También es el alto comisionado de las Naciones Unidas. También es la Administración Internacional. También es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y también, pues todos los ambos, son los organismos internacionales. Hay un problema y hay que reconocerlo. Si no, vamos a terminar en un arco de estado. Nomás está clarísimo. Van a la deslegitimación de la elección. Seis estados. Seis estados son los que tienen el mayor problema. Guanajuato, Estado de México, Bacalifornia, Chihuahua, Michoacán y Jalisco. 150 ciudades y en regiones puntuales, además. O sea, no está en riesgo. La estadística mañada. Aquí están 78.3 menos de secuestros, 45.5 menos de robo de auto, 94.2 de robo de hidrocarburo, 37.9 menos de robo de casa habitación, 30 menos de robo a transeute, 44.6 menos de asalto a transporte público, 42.6 menos de feminicidio, 23.1 de feminicidio doloso. O sea, hay un resultado de nuestro gobierno, pero hay la determinación de descalificar el proceso electoral, de plantear, de magnificar los problemas de seguridad, de torcer el tema. Tú sabes que la secretaria no me pudo contestar por qué oculta los muertos. Ahora sí que hasta le pasaría la versión estenográfica. ¿Con qué lado estarías más de acuerdo? No, no, afortunadamente no estamos con ninguno de los lados. Afortunadamente hay una tercera. Depende cómo tenga que votar. Ayer decía un tuitero que prefieren que regrese la corrupción o que siga la corrupción. Pues yo no prefiero ninguna de las dos. Por eso nosotros estamos construyendo una alternativa distinta para el país. Decir que la elección ya está definida o que ya se acabó. Nadie dijo eso. Yo dije que hay 30 puntos de diferencia. Va a estar, como nosotros decimos, está apenas comenzando el partido, está apenas arrancando el proceso electoral de adeveras. Y nosotros vamos a seguir construyendo propuestas, nosotros vamos a seguir dándole al país un modelo de seguridad serio, de adeveras, profundo. Se presentó el plan nacional de pacificación porque creo que el país merece más que solamente esas dos descalificaciones y esas dos visiones del país. Yo respeto a un candidato testimonial, pero no deja de ser candidato testimonial. La disputa está entre los dos bloques que se han hecho. Yo sé que para ustedes sería más fácil que solo hubiera este bloque porque es más fácil descalificarlo. Yo estoy encantado de que vayan ustedes a la elección. Me parece una decisión correcta. Pero de ahí a que no sean candidatos testimonial hay un mal de distancia. Falta mucho, falta mucho. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Creo que esto se va a poner muy bueno y cada día que vayamos teniendo estas mesas se va a poner mejor. Muchas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias. Rubén Moreira, gracias. Gracias, Juan Sabana, por supuesto. Gerardo Fernández Nodoño, gracias. Qué esfuerzo el del compañero presidente. Llegamos aquí a las siete. Está pesadísimo. Y él empieza desde las seis las reuniones de seguridad. Todos los días. Sí, sí, sí. Yo sé si se tiene que respetar. Se vive en un palacio. Igual nos puede hacer un departamentito aquí. Hay espacio. Yo aspiro a ese, pero ya no fue en esta. Me tendré que esperar seis años. Muchísimas gracias.